A.N.X, el orfanato, danza Kuduro, lucha el sol, el rey La mano arriba, sin duda sola, da media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, da media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, sin duda sola, da media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, da media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, da media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza es una locura, mueve la cabeza, mueve la cabeza, mueve la custody ¡Cuturo! ¡Vamos danzar! ¡Cuturo! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Seja moreno o loira, viva a danzar! ¡Cuturo! ¡Oy, oy, oy! ¡A la hora! ¡Vamos arriba! ¡Sin pera sola! ¡A la media vuelta! ¡No sé por duro! ¡No te canso y ahora! ¡Tengo todo lo que sabe! ¡Vame la cabeza! ¡No te canso! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡Sin pera sola! ¡Da media vuelta! ¡Danza Cuduro! ¡No te canso y ahora! ¡Que todo solo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza Cuduro! ¡La mano arriba! ¡Sin pera sola! ¡Da media vuelta! ¡Danza Cuduro! ¡No te canso y ahora! ¡Que todo solo empieza! ¡Mueve la cabeza! Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en tierra Con una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y Saku de duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y Saku de duro, balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado, nadie va a quedar perado Quiero ver este futuro, balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado, nadie va a quedar perado Oi, 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 oi Es para quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seis ya moreno, loira, ven pa' danzar, futuro Oi, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado, nadie va a quedar perado Quiero ver este futuro, balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado, nadie va a quedar perado Oi, 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 oi Es para quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seis ya moreno, loira, ven pa' danzar, futuro Oi, 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 a los baños Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Aionix Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro